Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce ocuparon ayer las cámaras de seguridad y el sistema de grabación en una vivienda frente al lugar en el que fue ultimado, asesinado vilmente en la tarde del lunes, el Teniente de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, Giancarlo Rivera. Están recopilando toda la información sobre este acontecimiento. Giancarlo fue asesinado en la calle 8B del sector Nueva Vida, en el barrio El Tuque de Ponce. Un auto Toyota Corolla color gris fue marcado por un perro olfateador entrenado para detectar armas de fuego. El carro es propiedad de la mujer que presuntamente provocó la muerte al militar al reclamarle que le molestaba que pasara en contra del tránsito por el lugar. Se presume que en el lugar hay un punto de venta de drogas. Tanto el sistema de grabación ocupado como el automóvil serán examinados durante el día de hoy mediante órdenes judiciales. La mujer de 49 años, quien estuvo acusada por un caso de drogas y otro de apropiación ilegal, se esfumó, desapareció del vecindario y los agentes de la división de homicidios la buscan para entrevistarla. Rivera Lugo tenía 23 años, el jovencito militar, y ostentaba el rango de teniente segundo en las reservas del ejército de Estados Unidos. Estaba a su puesto contraer matrimonio precisamente la próxima semana. Rivera Lugo pasaba en su vehículo por el lugar, aparentemente en contra del tránsito, y una vecina lo confrontó y comenzó a discutir con él. De súbito varios individuos salieron de una casa y abrieron fuego con armas largas contra el joven. Rivera Lugo fue llevado a la sala de emergencias del hospital Damas de Ponce, donde murió mientras estaba recibiendo atención médica. La fiscal de turno, Anette Esteves, y el personal del Instituto de Ciencias Forenses, y el agente José García Rivas, de la división de homicidios de Ponce, están trabajando la escena. El coronel Roberto Rivera, quien dirige la división de investigaciones especiales criminales de la policía de Puerto Rico, tuvo una entrevista, había videollamada con la periodista de Telemundo Mari Carmen Ortiz, y esto fue lo que él dijo en el momento, hasta el momento, lo que tiene en términos de la investigación. Coronel, ¿cómo es que ocurren estos hechos en el área de Ponce, donde matan a este militar? Bueno, aunque estamos en investigación, todo apunta que él iba en contra del tránsito, y sale esta dama que lo increpa, que le manotea cuando ellos se bajan del vehículo. Nosotros no tenemos nada todavía que nos diga que el muchacho cometió algún tipo, ¿verdad? Si viene en contra del tránsito, eso es una falta administrativa. Ellos estaban dispuestos a girar el cajo e irse porque desconocían, pero a todo esto, pues lamentablemente ocurre el disparo fatídico de este caballero que viene de la barriada hacia acá con un rifle y le hace un solo disparo. Ese disparo lo alcanza y le ocasiona la muerte. ¿Ellos podrían pensar que se trataba de algún enemigo que iba a ese punto de droga? Es que es algo que nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando un montón de ángulos y puede que sea uno, pero entiendo que al tú ver, si ese fuese el caso, al uno ver que son una pareja completamente joven, que no tienen nada que ocultar, ¿por qué había que ocasionar esa muerte tan viciosa, verdad? Y realmente de forma tan traicionera. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ustedes van a ocupar esa zona? Bueno, estamos trabajando con eso. Hemos desplegado un buen grupo de agentes. El comisionado ha impartido instrucciones de que quiere ver el lugar con bastante personal. Así que hay muchos trabajos por hacer hoy. Se están haciendo. Así que vamos a ver lo que ocurre durante lo que va a ser la tarde de hoy. En cuanto a la muchacha que iba con este militar, ¿es su pareja? ¿Qué pasó con ella? Y ella es la persona que estaba conviviendo con él. Actualmente está, pues lamentablemente, en un hospital del área, no está de la mejor forma. Acuérdate que está atravesando un momento sumamente difícil en su vida. Así que estamos trabajando con calma, por eso es que no queremos tampoco presionarla, aunque necesitamos de ella, pero reconocemos que el estado de salud es primero. ¿La policía había ocupado esa zona en algún lugar, en ese punto de droga? ¿Habían intervenido? Bueno, ahí se habían hecho una serie de intervenciones y demás donde ya habían ocurrido eventos entre policías y ciudadanos del lugar. Pero había ocurrido hace años atrás una situación también muy similar en lo que fue el área del Vigía, donde también dos jovencitos cayeron abatidos en una situación casi similar a esta. ¿Van a esclarecer este caso? Ah, ese va a ser el fin. Era el coronel Roberto Rivera de la División de Investigaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico. Están buscando, recopilando información. Esta investigación continúa y esperemos que lleguen hasta las últimas consecuencias, porque ¿cómo es posible de que se esté dando paso al Bajo Mundo a apoderarse de nuestras calles y carreteras? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Hay que dejar que el Bajo Mundo se apodere de nuestras calles de la manera tan abierta como lo están haciendo. Definitivamente hay que tomar cartas en el asunto y esperamos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias en relación al asesinato de este joven militar en el sector Nueva Vida, en el Tuque de Ponce. Definitivamente hay que hacer justicia a Giancarlo Rivera. Te lo dijo Junior Muñiz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. Síguenos en Instagram. Nuestro contenido está diariamente subiendo a nuestras redes sociales. Búscanos en todas las plataformas habidas y por haber. Twitter, TikTok, todas las redes sociales. Bajo el lema lo dijo Junior Muñiz. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa, Alta La Panita, Yauco. 856-5211. Restaurante Deleite. En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice. Comercio Final, Yauco. 267-3136. El desvío 1. Detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Papá Deleite. En Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El desvío número 2. Carrera 116 Lajas. 827-8422. Gemelos Autopark. Tector 4 Calles, Yauco. 913-0000.